Con los campeones de alterofilia serbios llega el penúltimo país, pero recuerden, los últimos serán los primeros. Con todo a su favor, juegan en campo del este, llega Rusia al asalto del primer puesto sin miramientos. Con un Dima Vilan, que interpreta el tema Vili, hasta la extenuación. Con el violinista húngaro Edwin Martun y su Estradivarius de 1697. Y con el campeón olímpico ruso de patinaje sobre hielo, Eugenio Plushenko. Los tres en escena, aunque solo uno se arrodilla y se tumba. Ese es Dima Vilan, que va a cantar en inglés, Bilib, kere, ahí está Rusia, caramba. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!